y ciudadanos cansados de tanta anarquía remeten contra los jupas apostados en la carretera a la villa a maracaibo qué tal amigas y amigos de youtube sigo aquí con ustedes hoy jueves 30 de mayo del año 2024 el enfrentamiento entre funcionarios ciudadanos y jupas la tarde de este del pasado miércoles 15 de mayo tuvo sus inicios al no dejar a una paciente adulta mayor que era trasladada de emergencia por sus familiares desde la villa del rosario de perija a maracaibo el periodista luis armando moreno informó que el atercado entre civiles militares e indígenas se originó cuando un vehículo en el que transportaban a una señora de la tercera edad se le negó el paso a la altura del viaje de villa del rosario de perica durante el enfrentamiento fueron quemados dos vehículos de los jupas artesanías y cartas que se encontraban instalada en esta zona desde ese lugar los indígenas impedían el libre tránsito a los ciudadanos además de pretender cobrar a todos los transeúntes según moreno desde hace tres meses los jupas se encuentran para pernotando en las inmediaciones de la alcabala de villa del rosario hasta que este miércoles se retiraron tras la tripulca que se armó por la negativa de dejar pasar a una paciente con un pronóstico reservado esto ya ya lleva tiempo lo de los benditos jupas pero yo yo pienso que aquí no se trata de que hay que proteger las etnias porque son los orígenes de la nación y bueno según leyes del chavismo a estos indígenas pues no ni con el pétalo de una rosa pues yo no estoy de acuerdo porque estos son tan seres humanos y son tan venezolanos como como el mestizo como el negro como el descendiente de africano entonces por lo tanto la ley es para todo y estos chupas y se han basado y últimamente se han atrevido a cometer actos delictivos robando quemando asediando atracando a la población suriana entonces es hora de que se les dé un buen tate quieto y es hora de que se les enseñen a respetar las leyes y todo para que cometa errores tiene que ser preso condenado juzgado y que vaya a la cárcel como me tenga un pobre pendejo cuando se roba una gallina o cuando sale la guardia nacional o la policía bolivariana anagloriándose cuando agarran una pobre viejita porque se ha robado tres latas de atún van la ponente la ponen de espalda y le toman las fotos a vida y por haber como al pobre diablo que se robó una gallina porque no tenía que comer y van y lo y lo postean y le toman la gran foto y los guardias al lado como que si fuera un trofeo sin embargo estos malandros estos indios indígenas mafiosos malandros delincuentes hacen lo que les da la gana y por preservación de la cultura étnica mi amor no les tocan ni un pelo pues esto tiene que acabarse esto ha sido todo el momento y nos vemos en otro contenido tanta mariquera, tanta verga, no, no, no y no, 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 no no, 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 no de mayo. Estamos acá en la alcabala del municipio Rosario de Perijá, totalmente despejada. Aquí está inciderándose aún las unidades de los yupas y por supuesto la vía despejada a esta hora de la tarde luego de que todo el día de hoy permaneciera bloqueada por los yupas acá en este lugar. Tienen ya casi dos meses apostado acá. Se puede ver las columnas de humo de las chozas improvisadas que estos indígenas habían establecido en este lugar. Hasta ahora un camión les está brindando apoyo para apaciguar las llamas de las unidades que fueron incineradas en la tarde de hoy. Estamos acá en el puerto.